¡Hola! Bienvenidas una vez más. ¿Cómo están el día de hoy? Ok, pues en este video vamos a estar hablando de algunos errores que muchas de nosotras hemos cometido con nuestro cabellito que definitivamente si sigues haciendo, no importa que busques cualquier truco de TikTok, que le pongas romero a tu shampoo o pastillas anticonceptivas, lo que quieras. Si tú todavía estás fallando en algunas de las cosas que les voy a mencionar, no hay manera de que dejes de ser pelo en pausa. O sea, escúchame, saco una libreta y anota estas cosas que definitivamente son un no rotundo para que tu cabello crezca, esté bonito, esté sano, brillante. Así que deja de hacerlas. Ah, oigan, y antes de empezar quiero decirles que estamos estrenando un nuevo canal y yo estoy fascinada porque hace un tiempo traté de traer esta sección acá a este canal pero sentí que no hacía match el contenido que ya estaba haciendo en este canal con el contenido que quería crear. Que de repente era un poco más de charlar con ustedes, de comentar y analizar cosas que estaban pasando, como cositas de la cultura pop, chismecitos que salían por TikTok y que eran súper interesantes de debatir y como cuestionar. Hace poquito hicimos un video de todo lo que estaba pasando con Kate Middleton, entonces si ustedes quieren saber qué es lo que estaba pasando con la familia real y si Kate estaba desaparecida o no y las teorías, pueden ir a ver ese video. Ok, necesitaba hacer este aviso parroquial. Bueno, recuerden que también tengo TikTok e Insta donde pueden ir a seguirme, allá también les doy varios truquitos. Y ahora sí, sin más preámbulos, ¡vamos a empezar! El primer error y que yo siento que muchas personas no somos tan conscientes de lo grave que es, es dormir con el cabello mojado. Oigan, yo esto no lo he hecho muchas veces en mi vida, pero sí sé que un par de veces lo hice porque me bañaba en la noche y me daba como pereza hacerme algo en el pelo para que estuviera relativamente seco, así que solo me envolvía el cabello en una toalla y ya luego me iba a dormir y es horrible. Al otro día se siente como pegado. Como les digo, eso es algo que en algún momento hice en raras ocasiones y después de que me enteré lo que podía pasar cuando dormíamos con el cabello mojado, dije nunca más en mi vida. Y de hecho hay personas que en TikTok y en Instagram te recomiendan como no, dúchate de noche tal y duérmete con el cabello así, mojado, no hay nada más rico. ¡No! ¡Por favor, no! Si son seguidoras del canal, ya sabrán que esto yo no lo recomiendo nunca y les he hablado de esto varias veces por la sencilla razón de que primero, el estado más frágil de tu cabello, no importa el tipo de fibra capilar que tengas, es cuando está húmedo. Sencillo, es cuando el cabello es más propenso a romperse, a dañarse, a quebrarse, enredarse. Entonces, si tú te preguntas por qué a mí el cabello no me crece, pero duermes con el cabello mojado, probablemente todas tus puntas se estén dañando y quedando en tu almohada. ¿Por qué aclaremos esto? La mayoría de veces no es que el cabello no te crezca, sino que se parte después de un punto y como que de ahí no baja. Entonces, si tú estás en proceso de que el cabello te crezca, deja de dormir con el cabello mojado, húmedo, definitivamente ese es un no rotundo. Ahora, a esto, súmale que por salud tampoco deberías hacerlo, porque la humedad, creo que en todas partes, es el ambiente preferido para los hongos, para las bacterias, y definitivamente eso no hace excepción en tu cuero cabelludo. Entonces, si tú estás acostumbrada a dormir con el cabello húmedo o mojado, lo más probable es que seas propensa a que te dé caspa, a que te dé dermatitis seborreica o algún tipo de dermatitis que se parezca mucho a la caspa como descamación, pero que no necesariamente sea caspa, ¿ok? Y eso es mejor que lo trate un dermatólogo. Entonces, si tú no quieres llegar a esas instancias, simplemente duerme con tu cabello seco. Ah, y lo mismo aplica para cuando nos recogemos el cabello, es decir, hacemos una trenza o algo con el cabello húmedo. Es un no rotundo. Este segundo mal hábito o error, que creo que también a muchas nos ha pasado, es utilizar cualquier producto que se pone de moda en TikTok, en redes sociales, como que vemos que los resultados de muchas personas son súper buenos, y no dudamos en irnos a comprar ese producto, ese aceite, esa mascarilla, lo que sea que estén recomendando. Y el problema no es comprar el producto, el problema es que muchas veces no pensamos en la necesidad de nuestro cuero cabelludo ni de nuestro cabello. Es ahí cuando pasa que alguien está hablando de un producto y mucha gente dice, no, es súper malo, a mí no me sirve, probablemente porque tu tipo de cabello no tenía la necesidad que cubre este producto, ¿ok? Entonces, antes de que nos emocionemos, de que nos gane el impulso de ir a comprar cualquier cosa, solo porque a esa persona se le ve bonito el cabello, piensen primero si ustedes tienen la misma necesidad, si su tipo de cuero cabelludo es graso, es seco, si están tinturadas o no, si tienen mucho o poco cabello, si tienen algún proceso de queratina o alisado, todas esas cosas influyen en que los productos no actúen de la misma manera y que no a todas nos funcionen los mismos. Ahora, este es otro y creo que a muchas de nosotras no nos enseñan, entonces si tú quieres empezar a cuidar más tu cabello es necesario que sepas qué tipo de cuero cabelludo tienes y qué porosidad tiene tu cabello, porque según eso vas a entender las necesidades y vas a poder armar tu rutina. Tengo todo un video hablando de qué rutina deberías seguir dependiendo de tu tipo de cuero cabelludo y de porosidad, que se los voy a dejar justo aquí. Les recomiendo productos y les doy tips, entonces allá está mucho más desglosado, pero básicamente existen tres tipos de cuero cabelludo, el normal, el seco y el graso, ¿ok? En mi caso yo tengo cuero cabelludo graso, es decir, yo no puedo pasar más de dos días sin lavarme el cabello. Yo me lavo el cabello día de por medio, un día sí, un día no, un día sí, un día no. Las personas que tienen un cuero cabelludo normal también pueden pasar de dos a tres días sin que se note que su cuero cabelludo está sucio y ya las personas que tienen cuero cabelludo seco normalmente es mucho más largo el lapso de tiempo en que se les nota que el cabello ya está un poco más grasoso, ¿saben? Con estos aceites naturales que produce tu cuero cabelludo. Ahora, cada uno de estos tiene diferentes necesidades y diferentes tipos de productos que van a cubrir esas necesidades. En el caso del cuero cabelludo seco, que no se reseque, valga la redundancia, que no salga caspa, que no se ponga sensible porque hay shampoos que son muy fuertes que la mayoría de veces son los que debemos usar, las y los que tenemos cuero cabelludo graso. Y por otro lado tenemos el tipo de porosidad. Tú puedes ser de porosidad media, alta o baja. Y por lo general, los cabellos que son de porosidad alta tienden a verse opacos, sin brillo. Les cuesta bastante retener la hidratación en el cabello. Diferente a los de porosidad baja, que estos tienen la dificultad de que no penetran tan fácil los productos. Ahora, esto es muy variable, puede cambiar durante el paso del tiempo, dependiendo del clima en el que vivas, dependiendo de si tienes algún proceso en el cabello. Esto puede variar. Pero el saberlo te ayuda a entender qué productos necesitas para armar tu rutina y para que tu cabello se vea lindo, se vea bonito y que cubra las necesidades que tienes tú en particular. Siguiente error, y siento que esto es algo que genuinamente a mí me causa como sustico, como que no lo haría, es mezclar procesos. Miren, la mejor recomendación que yo les puedo dar es no quieran hacerse todo en el cabello. Si ustedes quieren hacerse un proceso de color, primero que todo, preparen su cabello para eso. No quieran hacerlo de un día para otro porque eso es de las cosas que más maltrata el pelo. Yo les mostré un poco de mi proceso para estar en este momento rubia, pero más allá de preparar el cabello es no mezclen procesos. Si tú te quieres decolorar, decolórate. Si te quieres teñir de rojo, de negro, asesórate con una persona que sepa de colorimetría y hazlo. Si tú quieres hacerte un alisado, si tú dices es que la queratina es lo mejor que me pudo haber pasado en la vida o una reposición de aminoácidos, que es algo que también alisa el cabello, cuando te dicen relaja la onda, es porque te están alisando el cabello. Puede que no sea tan potente como una queratina, pero aún así es un alisado. Entonces, si tú crees que te hace sentir más cómoda, te hace sentir mejor contigo misma, dale, hazlo. Pero no quieran mezclar procesos, porque lo más probable es que tu cabello no resista, se dañe y si no vamos con un buen profesional, muy probablemente nos mezclen todo y nos dejen el cabello como un chicle. Entonces, mi conceba acá es definen qué proceso quieren hacerse y váyanse por ese. Ok, siguiente error y siento que todas hemos caído en este y es no utilizar los productos de tu rutina en el orden adecuado o, peor aún, omitir algunos. Eso también lo hablamos en el video donde les cuento todo sobre la rutina de cabello, pero básicamente dos productos que sí o sí deben estar en tu rutina es el shampoo y el acondicionador, siempre. El shampoo se encarga de abrir la fibra capilar, el acondicionador de sellarlo y que tu cabello no quede propenso a absorber la contaminación, que se quiebre, que se fracture durante el día, etc. Entonces, si tu cabello es normal, si no tienes ningún proceso, tu rutina al menos debe tener shampoo y acondicionador. El shampoo va en la raíz únicamente, el acondicionador únicamente de medias a puntas. Hay muchos otros productos que puedes añadir a tu rutina, pero lo importante es que los pongas en orden. Uno de los errores más comunes es la mascarilla. Normalmente, y muchas de nosotras al principio, lo que hacemos es shampoo, acondicionador y mascarilla. Normal. Pero, ¿qué es lo que pasa? Acuérdense que el shampoo abre la fibra capilar. Si tú enseguida pones el acondicionador que sella la fibra y luego pones la mascarilla, déjame decirte que solo estás tirando el dinero por el drenaje de tu ducha. Si ya sellaste la fibra capilar, la mascarilla no va a hacer nada. Entonces, para eso, lo que debes hacer es primero shampoo, luego mascarilla y luego acondicionador. El siguiente es no protegerte del sol, lavarte el cabello con agua hipercaliente, que, oigan, tengo que decir, yo soy fan, de bañarme con agua lista para pelar pollos, que herva, pero yo no dejo que esa agua toque mi cabello. Miren, si ustedes realmente quieren que el cabello les crezca, esté bonito, esté brillante y que deje de partirse, dejen de lavarse el cabello con agua caliente. Para el cabello es lo mejor y lo más sano que puedes hacer. Entonces, hagan el ejercicio, lávense el cabello con agua fría y se van a dar cuenta del brillo que les da y de lo sano que se empieza a ver. A ver, si tú estás expuesta al sol, a la playa, vives en una zona costera, lo mejor es que utilices termoprotector, no solo porque te vas a planchar el cabello o utilizar herramientas de calor, sino porque el termoprotector también te ayuda a proteger el cabello del sol. Pero sí, déjenme decirles que el calor en el cabello hace daño siempre y no solo cuando viene de una plancha o un secador. Mira, esto yo siento que es algo que muchas de nosotras hemos hecho cuando estamos anhelando que el cabello nos crezca y es aferrarnos a las puntas dañadas. Yo les voy a decir algo que he aprendido con el tiempo. Es mejor tener el cabello corto pero que se vea sano, bonito, que se note realmente el amor que le estás dando, que tener el cabello largo pero con las puntas como un cactus. Y es que no hay manera de que una punta cuando ya esté dañada se pueda reparar. Tú la puedes tratar de disimular, pero no hay manera de que esa punta vuelva a sellarse. Entonces, lo mejor que puedes hacer si estás en proceso de recuperar tu cabello es ir despuntando el cabello periódicamente. Si te vas a cortar las puntas, añade todos los puntos anteriores, ¿ok? Porque si no, por más de que te cortes las puntas, si sigues cometiendo los mismos errores, esas puntas se van a volver a abrir, a partir, y el cabello no te va a pasar de los hombros. Es 20-24 y yo todavía no sé por qué muchas personas no añaden un pre-shampoo a su rutina. A menos de que tu cabello sea como el de Rapunzel, sin necesitar absolutamente nada, deberías usar este paso antes de lavarte el cabello. Oigan, hay muchas personas que han hablado acerca del pre-shampoo porque funciona. El pre-shampoo básicamente se encarga de proteger tu fibra capilar para que el shampoo, si es muy fuerte, sobre todo si tienes un cuero cabelludo graso, no la maltrate. ¿Cómo lo preparas? Es muy fácil, puedes usar tu mascarilla o tu acondicionador. Los puedes usar solos o si quieres los puedes mezclar con un aceite capilar. Aceite capilar. Aceite capilar. ¿Dónde puedo conseguir un aceite capilar? Lo consigues en Amazon, lo consigues en el supermercado, lo consigues en todas las tiendas de cosmética y estética. Hay de diferentes precios, hay de diferentes marcas, pero asegúrate de que sea para tu cabello. Puedes mezclar tu mascarilla con aceite, tu acondicionador con aceite, y lo vas a aplicar de medios a puntas antes de lavarte el cabello. Lo aplicas de medios a puntas, lo dejas actuar al menos unos 5 a 10 minutos, y ya luego si entras a la ducha y te lavas el cabello, como normalmente te lo lavarías. El siguiente error, polémico, yo lo sé. Hay gente que no está de acuerdo, yo lo sé. Hay gente que genuinamente cree que esto funciona, y entiendo el porqué, porque siento que es más como un efecto placebo que nos deja hacer esto, y es aplicarte comida en el cabello. Y acá vamos a hablar de los aceites de coco, pero para la cocina, de oliva, cualquier cosa que esté en tu cocina, que no esté diseñada para tu cabello. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué si yo siento que mi cabello queda bonito, queda brillante? Lo más probable es que si tú lo usas con mucha frecuencia, tapes tu fibra capilar. ¿Por qué? Porque las moléculas de estos aceites y de la comida en general es mucho más grande que las moléculas con las que están diseñados los productos para tu cabello, los productos capilares. Por eso siempre les enfatizo mucho en que usen productos diseñados para su cabello. Ya alguien le puso la cantidad correcta de ingredientes necesarios para que tu cabello esté brillante, esté sano, esté bonito, se hidrate, se proteja, etc. No necesitas la mascarilla de aguacate, no necesitas la mascarilla de mayonesa, no necesitas absolutamente nada que se encuentre en tu cocina en tu cabello. Ahora, lo mismo pasa con ponerle cebolla a tu shampoo, ponerle no sé cuántas cosas más es que le echan, porque tu shampoo ya tiene una fórmula específica. El ponerle cebolla a tu shampoo no hace que tu cabello crezca. Si tú crees que la cebolla va a ayudar a que tu cabello crezca, compra un shampoo que sea de cebolla, que esté formulado con cebolla. Pero no le pongas las rodajas de cebolla al shampoo, porque lo único que estás haciendo es que ese alimento se fermente en tu shampoo y que probablemente te cause algún malestar en el cuero cabelludo que luego tenga que resolver un dermatólogo. Simplemente no. Ah, entonces, tú quieres que tu cabello crezca. Ok, estos alimentos te pueden ayudar y si los añades a lo que comes todos los días, probablemente el cabello se te ponga mucho más bonito y no solo el cabello, la piel, las uñas, vas a notar la diferencia porque al final muchas cosas de las que ponemos en el cabello son cosméticas, pero si tú tienes un problema de que el cabello no está creciendo de raíz, lo más seguro es porque algo dentro de ti está fallando, algo en tu sistema esté fallando. Porque tienes mucho estrés y no sabes cómo regularlo, porque no estás comiendo de la manera adecuada y balanceada, porque hay alguna deficiencia de alguna vitamina y eso sí es recomendable que lo vea un médico. Pero de ahí en fuera, si es que tu problema es que tu cabello se estanca porque se parte, deja de hacer todas las cosas que mencionamos en este video. Y yo te prometo que vas a ver la diferencia en tu cabello. Rotundamente. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que de verdad les sirva mucho. Recuerden que hay dos videos que complementan muchísimo este video, que también se los voy a dejar acá y en la cajita de descripción. Y tú compártelo este video a tu amiga, a tu mamá, a tu prima, a tu tía, que están empeñadas en seguir haciendo todas estas cosas para que sepan que no es lo más conveniente si quieren tener un cabello bonito. Ok, les voy a estar dejando otro video por acá que seguramente les va a gustar mucho, así que pueden hacer clic para verlo. Y si no están suscritas o suscritos, los invito a hacerlo haciendo clic por aquí. Eso es todo. Las amo, los amo. Les mando un beso enorme y nos vemos en un próximo video. Adiós. Y ya sabes que tengo el otro canal donde puedes ir a seguirme. Bye.